Esta noche Frías, más frías sin ti Yo no sé qué hacer Me siento tan lejos y tan cerca Que me estoy volviendo loco Sin querer Mira que me gustas mujer ¿Qué puedo yo hacer? Tener tu amor Y padecer Otra noche desesperado Buscando un poco de pasión Y no Yo no la encuentro en ti Mi corazón se va triste Esperando por ti en la sombra Y hasta para mí Si no me voy Me aburro, me aburro, me voy de ti Y hasta para mí Si no me voy Esta noche Frías, más frías sin ti Yo no sé qué hacer Otra noche desesperado Buscando un poco de pasión Y no Yo no la encuentro en ti Mi corazón se va triste Esperando por ti en la sombra Y hasta para mí Si no me voy Me aburro, me aburro, me voy de ti Y hasta para mí Si no me voy La sombra de olvido no me deja olvidar Me vuelves mi pecho Sabes cómo estás Y hasta para mí Mira que me gustas mujer ¿Qué puedo yo hacer? Tener tu amor Y padecer Otra noche desesperado Buscando un poco de pasión Tener tu amor Yo no la encuentro en ti Tener tu amor Tener tu amor Tener tu amor Tener tu amor